¿Te gustaría salir de tu casa y disparar al aire libre? Eso lo puedes hacer, eso lo puedes hacer. Y te vamos a explicar hoy cómo lo puedes hacer. Pero antes, recuerda suscribirte en este canal, y de Electro, darle like a la campanita, comentar si te gusta el contenido que estamos haciendo, y si tienes temas que quieres aportar, que quieres que toquemos, pues me los comenta ahí, para nosotros, para seguir teniendo más ideas. O sea, saludos, yo soy de Electro, hago este símbolo así de paz, porque el propósito de este programa y de esta serie de episodios, no quiero llamarle un programa, porque no es un programa, es una serie de episodios que estamos haciendo, es llevar la paz y el conocimiento, y no la guerra ni la desinformación. Entonces, por eso es que siempre hacemos así el símbolo de paz, porque no estamos en queja con nadie, ni estamos tratando de llevar el mensaje equivocado. Bueno, como al principio dije, te gustaría salir de tu casa y disparar al aire libre sin tener ninguna consecuencia legal, ¿verdad? Pues sí lo puedes hacer, hay varios shooting range, campos de tiro, donde tú puedes salir, hay unos que son encerrados, y tú vas y estás encerrado, así, como un cuarto encerrado, y hay otros que lo hacen al aire libre, así en un film que es pacioso. Y esta semana fuimos, 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 este, con el licenciado Osvaldo Sandoval y Willy Soto de Metrogon, el licenciado Osvaldo Sandoval de Legítima Defensa, que fue con el que habíamos hecho la otra serie de entrevistas, mini entrevistas, sí, por el que tenía varias preguntas, y él me contestaba cómo obtener la licencia de fuego y cuántas puedes cargar y otros más que hicimos. Y pues el Willy Soto, Willy Soto es el propietario de Metrogon y también un experto de las armas de fuego, de disparar y de competencia y toda la cuestión, pues qué mejor que gente que sabe que me eduque, pues yo no sé mucho, estoy tratando de aprender, ahora mismito estoy incursionando en este mundo así porque tengo la fiebre, entonces pues necesito aprender de los buenos, los mejores, los que saben. Entonces fui con ellos para RL, RL Shooting Range, que ese es en Aguas Buenas, porque hago Aguas Buenas. Entonces grabamos varios videos, pero como no es como un blog ni... O sea, grabé varias partes de los videos, entonces pues los voy a poner aquí y vamos a ver más o menos lo que ellos me estaban enseñando. Yo les comparto, pues a veces se escuchan algunos tiros porque había otros, como hay varios campos, varios, como es que le decían a esa área, varias canchas, varias canchas, yo creo que tienen ahí como 16 canchas o hasta más. Entonces, pues había en la cancha de al lado, estaban tirando y había un equipazo allí, un montón de gente que estaban tirando ahí, se escucha muchísimo tiro y fue chévere la experiencia. Y pues me dieron varios cursitos, como agarrar el arma, como apuntar bien y como disparar y eso. Entonces pues vamos a verlo, los tengo aquí en la computadora, vamos a ponerle el primero, que debe ser como más o menos como una introducción o algo que hice. Déjame ponchar esto aquí, chévere. Estamos ready, producción. Estamos ready. ¡Iya, mira cómo se ve esto! Anda para el cara. Esto es profesional, Corillo. Esto es profesional. Gallimbo Estudio en la casa. Ok, bueno, vamos a ver cómo fue que presenté este videito. Llegamos a RL Shooting Club, vine con el licenciado Osvaldo Sandoval de Legítima Defensa y Willy Soto de Metrogon. Entonces me van a dar varios, como un training más o menos, de cómo manejar el arma. Diferentes tiros que se pueden hacer para ir conociendo más el arma de fuego y haciendo unos tiros más dinámicos. Ellos son los expertos. Yo vine aquí a aprender, así que vamos a ver cómo nos sale esto. Mira, eso fue eso. Eso era exactamente lo que yo dije prácticamente antes, pero muy bueno, muy bueno, viste, que lo dije allí también y estuvo muy chévere. Y con mucho dominio y toda la cuestión, ¿entiendes? Así que, excelente. Y te quedó excelente ese primer videito. Nos encantó. Sigue los tutoriales de Ida Electro. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, porque tengo varios. Drill y postura, training agarre. Ok, vamos para... Vamos a algo que hay. Primero, una regla. Vamos a arrancar por las reglas de seguridad. Las reglas de seguridad que tienes, porque antes de tú ponerte... Llegas a la cancha, pero no es que vas a ponerla a tirar a los locos, porque eso tiene una... Tienes que hacerlo bien, ¿entiendes? Y tienes que tener en mente que tienes gente alrededor y que estás bregando con un arma de fuego que es bien peligrosa. Entonces, pues, hay unas reglas de seguridad que tienes que saber tú, que ya que tienes la licencia, que va a ir al shooting range, pues, ya estas reglas son... Esto es en todos lados, en todos lados. Estas son las reglas en todos lados. Si no sigues estas reglas, te sacan. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos. No, fuimos. Ya estamos ready. Estamos ready aquí. Entonces, vamos a empezar a hacer unos ejercicios. ¿Lo bajo un poco, Robert? ¿Lo bajo? ¿Está bien? Ok. Primero va a ser con pistolas, que tenemos unos modelos, diferentes modelos de pistolas, que eso lo vamos a enseñar ya mismo. Pero va a ser con una pistola, ¿cómo se llama? Si eso es un rifle, ¿qué es esto? Un arma corta. Un arma corta. Vamos a hacerlo con... Vamos a hacerlo con un arma corta. Entonces, pues, el licenciado nos va a decir las medidas de seguridad para uno poder venir, para uno poder venir aquí al campo y... y al campo de tiros, hacer los tiros, pero claro está, teniendo en mente que hay gente alrededor de ti que no se puede poder zafar un tiro porque puede lesionar, lo quitar de la vida a otra persona y que tienes que hacerlo irresponsablemente, pues nos van a explicar cómo lo podemos hacer para que aprendas tú que lo venga para acá. ¿Está pasando, bro? Todo bien. Gracias, gracias por la invitación. Seguro. Esto es mejor que ablandar a bichuelas y lavar a la screen en la casa. Mucho mejor, mucho mejor. Siempre, siempre, esto va a ser mejor que ablandar a bichuelas y de limpiar a screen. Yo estoy de acuerdo 100% con el licenciado Osvaldo Sandoval. Pues mira, estamos aquí en el club de tiros RL en Cagua, gracias a Maxi que nos permitió usarlo en el día de hoy y siempre, siempre que uno va a tirar, lo primero que tiene que repasar son las medidas de seguridad. Acuérdate que con esto de las armas de fuego se zafa un tiro y alguien se muere. Aquí no hay mala mía, ups, fue sin querer. Aquí no pueden haber errores. Así que lo primero que tenemos que saber cuando estamos en un área de tiro abierta es que mientras haya una persona que esté más al frente tuyo con relación al área donde se dispara, uno nunca toca su arma. Eso de que, oye, qué chula está la pistola, ¿me dejas verla? Sí, toma, la voy a sacar para enseñártela. Mientras haya alguien más allá, eso no se puede hacer. Aquí uno va a desenfundar el arma solamente cuando vaya a disparar. Lo otro que tenemos que tener bien claro... Entiéndase que si la persona solo va a desenfundar el arma cuando va a disparar, eso es la regla número uno. Pero también, si hay una persona más adelante de ti, entre medio de tú y los targets, pues ahí no puedes ni tocar el arma, porque como él dijo, aquí se zafa un tiro y muere alguien. ¿Entiendes? Eso es lo primero. Tú solamente vas a desenfundar tu alma cuando estés ahí para hacer tus tiros. Pero son otros tiros más dinámicos, ¿entiendes? Un tiro de que esté ahí todo el tiempo. O sea, que te pueden mover, pero siempre y cuando no haya gente frente de ti o entre medio de ti y los blancos. Estos clubes son lo que se llaman los clubes de tiro frío, que es tu arma no está cargada en ningún momento hasta que te toque disparar a ti. ¿Para qué? Para evitar eso mismo, que alguien sin querer vaya trabajando con su arma más allá y que no está acá al frente preparándose para dispararse, se zafa un tiro y le da uno. Lo próximo que tenemos que tener en mente, y perdona que le dé la espalda a la cámara, es que con relación al área de tiro, es como si hubiese una línea imaginaria de 180 grados, que es una línea que no se puede romper en ningún momento. El cañón de tu pistola puede pasar esa línea hacia atrás. Inmediatamente alguien se dé cuenta, te van a pedir amablemente que descargues tu arma y abandones el área de tiro. Siempre el cañón del arma es 180 grados hacia el frente. Lo otro que tenemos que tener bien claro siempre es que protección de ojos y oídos. Ahora porque estamos grabando no los tenemos, pero al momento de tirar, hay mucha gente que dice, no, yo quiero practicar real, yo quiero practicar calle. Y pues mira, está chévere que tú sueltes un tirito para que tú sepas cómo se siente, pero los clubes de tiro no perdonan eso, porque si una persona pierde la audición, lo próximo que viene son demandas. Siempre protección de ojos y oídos. Los ojos, las gafas, para cuestión de los casquillos, que un casquillo que brinque, ¿verdad? No te vaya a dar en un ojo, el casquillo está caliente, tiene pólvora, ¿verdad? Sale con cierta velocidad. Y los oídos, pues lo que acabamos de explicar. Así que con esos mentes, nos podemos preparar para entonces explicarte cómo se corre la cancha. Lo vamos a hacer primero con un arma de fuego que es de training, que no es capaz de disparar balas de verdad. Y una vez le cojamos el piso a cómo se hace, entonces vamos a pasar a hacerlo con tu arma de verdad. ¿Te parece? Me parece. Vamos encima. Eso es ok. Se supone que eso se cortara. Es que como los cogí así y no los corté. D.H., hay que ser juicioso con lo que uno pone aquí. Porque uno a veces se pone así a moniar, pero bien, tampoco tenía el arma. Pero, pero pues eso es parte de lo que uno hace escondidas. Este, ok, mira. Ahí tengo el arma, esa arma que yo tengo, ahí que ponchame, ponchame el video. Aquí ves que tengo esta arma aquí roja. Esa arma roja, lo que, lo que, eso es una pistola de verdad. Pero ahora mismito lo que le cambiaron fue el slide. Aquí tengo otra que la, que voy a, que voy a, aquí está cargada. Ponchame aquí la otra cámara. Aquí tengo, está descargada. Descargada. Entonces, aquí tengo otra que, pues, esta, pues, 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 pues sí puede, no, no es de esa, que es de practicar. Esta, pues, sí puede disparar. Entonces, lo que, aquí esto, esto es una cuestión. Esta de sacar la glock aquí. Es que uno la saca aquí, pero a mí siempre me da una, una proyectito, sacarle esta mierda. Entonces, aquí voy a hacer el ridículo. Bueno, ¿sabes qué? No voy a hacer el ridículo y voy a pichar. Anyway, la cuestión es que aquí, este, esta pistola tiene aquí, aquí adentro, no sé si, si se puede ver, pero no se va a poder ver, pero en verdad está leito. Pero tiene el, 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 es como un palito así, con lo que le da el martillo. El martillo le da a ese palito y ese palito viene, impacta, este, una parte, la parte de atrás de, de la bala. La parte de atrás de la bala aquí, que no se, no se ve, pero anyway, impacta. Eso bota una chispa. Entonces, esto aquí tiene pólvora y sale lo que sería el plomo para allá. Pues, esa pistola que tengo ahí, la roja, ponme de nuevo la cámara. Esta, esta que tengo aquí roja, pues no, el slide, que es la parte de arriba, el slide que está ahí, que es negro, la parte de arriba, pues ese otro slide, que no tiene ese, ese, me olvida el nombre todavía. Pues, no es que ni se me olvida, ¿verdad? Ni me es el nombre. Entonces, pues, yo no soy un experto en esto, yo estoy aprendiendo y él me lo dice por ahí y pues, ya mismo lo cachamos. Pero, este, esa no tiene eso para meterle la pullita a la bala, al cartuchito aquí, para que desactive el fuego y saque la pólvora y salga el plomo, whatever. Pues, esa pistola no lo tiene, por eso con esa es que uno hace esas prácticas. Pero igual, si se le cambia ese slide de arriba, pues sí ya, pues la pistola se dispara. Entonces, déjame buscar aquí. Tengo, 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 ok, vamos a ver. Ajá, entonces yo cogí esa pistola y quizás empecé a hacer el ridículo y tengo aquí un training de agarre. Vamos a ver qué dice este video de training de agarre para ver más o menos qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal. Bueno, este dura 14 segundos. Si suelta un chipito aquí, vas a estar mejor todavía. No tan tenso. Ok, ché, ché, no tan tenso. Pues te mueve todo el cuerpo, sino que tú tienes un chocasuelo aquí, mira, el técnico primero. ¡Eh! Vale. Mira, ok, aquí, este era como poner las manos, como poner los brazos. Vamos a poner este otro primero, a ver. Ah, no, chécate esto primero. Antes de ese training de lagaje, tengo otro, ¿qué? Training de peine. Chécate training de peine. Vamos a ver qué es el training de peine. Entonces, ¿por qué? Ajá. Tú la coges así. Tú la coges así. Y la sacas. Y tienes que hacer así. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no es para el otro lado y tú la coges así? Y así, Mira. Mira. Si tú lo pones con las balas mirando para atrás, tú tienes que hacer este movimiento, tú lo tienes que coger y tienes que hacer este movimiento, que es un movimiento como que extraño. Ajá. Si tú lo pones con las balas mirando para adelante, tú lo sacas así y de aquí solamente así. 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 También estaba medio confuso, yo nunca me había puesto eso de los magazine holders, esos que holden los holsters, yo no sé cómo se llama, los magazine, que es esta parte aquí donde se ponen los peines. Yo nunca me había puesto eso. De hecho, tengo que conseguir una correa y vi una gente que vende las correas y una correa buena para que se te aguante bien el pantalón porque yo lo que estoy usando es una cogea ahí de gabán. Una correa de gabán como uno normalmente no usa correa. Pues yo lo que yo cuando la puse dije por contra tengo que ponerme una correa para que no se me vaya a caer el pantalón con la pistola y imagínate uno caminando por ahí entonces se te cae el pantalón y te cae la pistola y tú te quedas con los pantalones abajo y la pistola y bueno, eso es hacer ridículo. Entonces, pues yo pues cogí, yo no normalmente pues no sé si, bueno, yo no tengo tantas correas porque tengo correas para los gabanes, para ocasiones, para ropa así cuando no se pone un dockercito con una camisita y la cogeita que te combina con los zapatos. Pues así, pues yo tengo esa y esa fue la que me puse. Entonces, pero tengo, pero me voy a cachar una y la voy a traer aquí y la voy a enseñar diferente por qué esta es mejor que la otra. Entonces, pues aquí yo estoy, yo lo que le estoy preguntando es por qué. Vamos a sacar todo aquí, todas las balas, todas las balas, todas las balas, todas las balas. Todas las balas. Ok. Ahí yo le estoy preguntando porque cuando uno pone eso, ponchame más cerca. Cuando uno pone como que esto en el hortel, pues de la forma, qué sé, yo en verdad ahora ni me acuerdo. Enrico, y que yo pensaba que era así, era así, me está explicando de la forma coge esta para que uno pueda, para que uno lo pueda hacer bonito, para que uno lo pueda hacer bien y con el ritmo del cuerpo más, más fluido, más fluido. Lo único que también hay, aparte de que yo también tengo un yaque, que tengo toda bomba echado alrededor de eso, de las cosas exteriores, o sea, la baqueta y la baqueta de la pistola y la baqueta de los peines, pues como que estaba ahí, ¿cómo hago esto? Y aparte que eso, todo en la vida hay que practicarlo, todo en la vida hay que practicarlo. Entonces, vamos a ver, le voy a dar un chililín para atrás para que le explique eso de nuevo. Ah, porque es que hay unas baquetas que solamente es para la pistola, pero hay otras baquetas también aparte que las puedes tener en el escondía, que es pistola y también peines, que se ve bien brutal porque tiene la pistola y tiene el peine y pues tiene ahí, esta por ejemplo que es de 15 balas, los 19 generación 5, es de 15 balas cada peine, pues ya tienes 30 ahí enganchado. Esto para adelante, tú lo sacas así y de aquí solamente aquí. Mira para ella cómo lo cogí, ¿viste cómo lo cogí ahí que así, todo así, el peinado ahí todo bolón, todo bolón, corillo, señor y señora. Vamos a ver. Así, así. Pues así. ¿Viste? Ahí no lo metí porque tenía otro peine vacío. Tenía un peine vacío que es de salva de eso. Voy a presentar para que entonces diga más o menos eso. No es de salva, que lo tenía de vacío para no tener ninguna bala ahí porque estábamos practicando con un arma que no era el propósito de disparar. Ok. Ahí, ¿viste? Más o menos me explicaron cómo uno viene y pone, o sea, cómo sacarlo de aquí, de ese magazine holder y cómo conectarlo a la pistola así con un ritmo, o sea, como algo más rítmico. Y él puso aquí, él también puso aquí como que la mano, ves, él pone aquí como pone el dedo más o menos, el índice. Ves que lo saca de una forma para que, o sea, y es como que más natural para que, un movimiento más cotidiano que uno haga. Pero también estamos hablando de que el licenciado es un experto en el tema, una persona que ha tirado yo creo que cerca de un millón de rounds, un millón de tiros, ¿entiendes? Pues ya él sí sabe lo que está haciendo y nosotros aquí estamos aprendiendo. Bueno, vamos a ver, ya ahí nos enseñaron cómo meterle el peine. Ahí, porque de repente en estos drills que no lo hicimos en esta ocasión, pero por ejemplo, tú vienes y disparas, papá, y después vienes y tienes como, tienes que, sacas el peine y ahí mismo y tú conectas el otro y todo a veces se mide por certero y por velocidad. Entonces, pues una mezcla de ambas cosas para poder ganar en una competencia de eso. Entonces, vamos a ver. Está grabando, ¿verdad? Me están enseñando cuando... Ok, aquí tenemos este que es como un training de agarre, pues, que vamos a ver si yo lo explico, si no, yo pues digo cuál era la situación, lo que estaba pasando. Está grabando, ¿verdad? Me están enseñando cómo es la forma correcta de agarrar el arma. Yo antes la cogía, ponía... Nunca le posté el dedo adentro, pero yo cogí para poner la mano aquí, pero esto, ¿qué está pasando? Estoy teniendo la falsa sensación de que aquí agarramos la pistola y no funciona. Es aquí, la base de tu pistola es aquí abajo. Voy a cogerlo así, así más o menos, veo que tengo esta agarría también ahí. Ahí es que va tú. Ahí es que va tú. Ese agarre es perfecto. Ahora hay que ver si lo estoy... Si es para donde estoy apuntando es para donde voy a dar. O sea, donde estoy apuntando es que voy a dar no necesariamente para donde yo quiero dar. Parezco un viejito con espebuelo ahí. Oíste, parezco, parezco un viejito con espebuelo. En verdad, y de electro necesita meterle más flow a tu outfit. Bueno, con el flow del Jacky Gallimbo ya coronamos, pero necesito meterle más flow a mi outfit. Necesito meterle más flow a mi outfit, brother. Ahí mi outfit, mira, el ancianito y de electro. ¿Qué voy a dar? No necesariamente... Mira, mira, que un viejito. Ay, señor, está siendo viejo. El tiempo está pasando rápido. Ok, vamos a ver más o menos. ¿Sabes qué? Déjame con esta de al frente mejor para hacerlo aquí así. Ok, cuando tú coges el arma después lo vamos a preguntar de nuevo. Vuelvo y muestro, sí. Vuelvo y muestro que el arma está vacía, está vacía, no tiene peine, no tiene bala, no sé si tuvieron que un bala. Aparte que ya lo hubiese escupido. Si la tuviera y ya, pues, hace así, ya se hubiese salido. Pero, anyway, no la apuntes nunca a nadie. Pues mira, tú nunca, nunca cuando la coges puedes ponerle el dedo, el dedo en el gatillo, tú le pones el dedo en el gatillo en el momento que vaya a hacer el disparo después de haber estado concentrado y toda la cuestión. pero sí, este, por ejemplo, un tip, un tip que les voy a dar así, qué sé yo, que me dieron ahí y estoy, que he aprendido. Es que, primero, esta parte de aquí, no sé cómo se llama esto aquí de la mano, pero esta parte de aquí, esto, eso va sólido. Voy a, voy a, no tiene bala, la bajo. Eso va sólido aquí, pegado aquí atrás, lo sólido, aquí fuerte. Entonces, viene y con, ¿verdad? Con estos dedos así, pones aquí, pero va bien pegado atrás lo más que pueda. Entonces, con la otra mano, con la otra mano, se supone que venga y coja este, los cuatro dedos de tu mano izquierda si eres de derecho y viene y lo pone aquí, pero yo antes lo que yo hacía era que yo lo ponía, ahora voy a ponerlo para otro lado, yo lo ponía aquí, como que, como que tratando de aguantar como que la pistola del recoil, el recoil es de cuando patea. Entonces, yo siempre lo ponía aquí y viene y me corrigieron que era pues, aquí va el pulgar, de hecho, aquí esta lo tiene la forma. Me dijeron, no, eso no, la mano no va ahí, va la mano completa, esta parte aquí de la mano, de la palma de la mano, por aquí, esta parte aquí, de la mano izquierda, pues, la pones aquí en el otro lado y va así, qué sé yo, y este de, o sea, los cuatro dedos así aguantándote esta y el índice y el pulgarla aquí como carladito. Entonces, pues, eso era lo que me estaban ahí explicando y después yo, pues, se supone que yo lo hiciera bien, vamos a verlo. Vamos a ver, ya yo termine este, ¿verdad? Ok. Ahí me llama. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Yo. Yo lo hago. Dale, ok. Boom. Ahí vamos, ahí porque íbamos a hacer un, ok, primero era un drillcito de, de práctica de, con, con la pistola que no tenía para disparar, la capacidad de dispararle en ese momento. entonces, vamos a ver, vamos a verla aquí, a ver si este es el que es, da que sea la misma pistola, ok, tengo esa pistola, ok, aquí vamos a ver cómo, cómo este drill de, de, o sea, cuál era el ejercicio que íbamos a estar haciendo. Will O Soto me va a estar explicando cuál va a ser el primer ejercicio que voy a estar haciendo, la primera, en esta ocasión, que es la al principio, para uno practicarlo, voy a hacerlo con un arma aquí que no tiene, no, no tiene la capacidad de disparar bala como tal, eh, pero, después sí lo voy a hacer con, con, con un arma, de verdad, de verdad, con la que, con la que, ok, pues mira, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver, tú sabes que todo el mundo quiere disparar rápido y avanzar y todo, con este ejercicio lo que vamos es a buscar esa destreza y cuán rápido tú puedes ser entre una tarjeta y otra, todo el mundo quisiera disparar eso, pa, 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 y no funciona porque no te da tiempo a llevar la mira a tu sitio, lo que vamos a hacer es que empezamos a hacer. Aquí estoy hablando y ustedes están familiarizados con, con el licenciado Osvaldo Sandoval, pues ahora, creo que se familiaricen con, eh, Willy Soto, que es el propietario de Metro, Armory Gun, Metro, Metrogon, que con jones lo dije mal, de Metro Gun Armor, Armory, este, aparte de un experto también de, del conocimiento y, con mucha experiencia. Una tarjeta cerca que se dispara rápido, la de en medio se dispara a una velocidad media y aquella de allá abajo hay que dispararla bien suave, pero mientras más lejos esté la tarjeta, más pequeña se va a ver y eso tiene que ser en tu preparación de gatillo. Entiendes, papá, 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 digo, cada papá concentrado en el blanco, o sea, el tiempo no va a poder ser tan rápido que el tiempo ojo y la mira de nuevo. Oye, ustedes escuchan esos tiros, ¿verdad? Al lado y se escuchan alto aquí. Allá se escuchaba eso, pero 10 mil veces más alto. En verdad que, este, medio cagante y todo, entiendes, porque si cuando lo estás disparando tú, pues tú sabes cuándo viene, pero de repente siempre que llega, digo, por lo menos a mí en mi experiencia bien corta con esto de ir a los lugares o de tirar, este, Sacho, cuando uno llega ya el primer tiro uno brinca, como todo esto, hasta que después vas como que, pues ya te vas acostumbrando al ruido, pero, pero en verdad es bien impresionante y si estás disparando con armas largas así, tiendas a hacer rifles, ah, que eso es peor todavía. Bueno, los que estaban al lado estaban metiéndole con rifles. este, vamos a seguir. Dispara, a ver, sí. Muy bien, está pistola. Ok, vieron, eso siempre, si a ti te da, si tú vas a darle el arma a otra persona, que no se la debes dar a nadie, pero aquí lo que estamos haciendo es este ejercicio, fuiste con alguien a dispararlo o algo, siempre que tú le vas a dar el arma a una persona, viene y tienes que darla, la saca, siempre apuntando al piso, o sea, tú nunca apuntes a nada que tú no quieras disparar. Entiendes que, porque, porque, o sea, no teniendo bala, nunca le apuntas a nada que tú no quieras disparar. Anyway, la sacas, la sacas de la baqueta, les enfunda y rápido la coge y hace así, can, tienes que ser siempre así, las pistolas por el lado, por este lado, tienen, tienen esto aquí, que aquí es donde, esto tú vienes y viene y lo subo, subes esto aquí cuando llegas a esa área, no me hace ni las piezas, ¿verdad? Esto es increíble, esto es un programa educacional y lo que estamos es con esto aquí, con el cosito y, bueno, pero estamos haciendo el intento, por lo menos no de educar, pero de educarnos, que eso es mejor porque tienes que empezar por ti, ¿entiendes? Siempre tienes que empezar por ti. Este, bueno, así tienes que, tú vienes, va a dar el arma para que la vea o igual también pasa cuando vas a comprar un arma, siempre van a hacer, te la van a dar así, le das para arriba y la entregas así, ¿verdad? Porque le entregas así a la persona para que se vea que aparte de que está vacía, que está, que el chembre, que ahí no tiene la bala, que no está metida adentro, o sea, para que la persona sepa. Aparte también de que tú también te aseguras, nunca le des la pistola a nadie ni con bala porque el que está quitando, después eso te lo, te matan con la misma pistola y las mismas balas tuyas, así que, ni compartas la pistola y mucho menos la des con bala. No sé si ese es el propósito, pero yo llegué a esa conclusión solito. Este, ok, pues viste que yo le di así, muy profesional y de electro, eso te quedó profesional, en verdad, yo por eso lo paré y lo recalco. Vamos a darle un chile y un chile para atrás para que vean mi profesionalismo. ¡Toma! La pistola está despeñada, esta es una pistola que no dispara, pero aún así va a ser el funcionamiento del gatillo. Pero si tú me dices que disparas a esta hora, lo más rápido de esta teñita pues sería, ¿verdad? Pero aquella del medio es un poco más lenta, pa, pa, y la última más lenta todavía, pa, pa. Esta pistola no brinca, por eso es que lo puedo hacer un poco más rápido, pero con la tuya, como que, pa, 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 pa. te aseguras que los tiros están andando en D y volvemos a practicarlo hasta que siempre te salgan en el medio a la mejor velocidad posible. Vieron que el me la, vieron que el entregarme el arma, me la entrega igual, aún yo sabiendo, yo estuve pendiente, yo sé que no se, no se le puso ningún, ninguna bala, pero aún así es que esa es la forma correcta en que se, se comparte lo que tú, en la forma en que tú pasas un arma de fuego. ¿Lugares de ahí? Desde aquí. Ok. Vengo aquí. Como él dice, hazlo como cuando tú disparas, ella me patea, pero embuste, eso a veces patea, patea y pues, a él quizás no le patea tanto por los años que lleva ya sabe, pero pues, ¿qué de esto está hecho? Eso brinca. Fíjate que ahora la de atrás es más lenta. Cuando la hagamos con la de verdad te vas a dar cuenta que entonces la mira va a tardar más en que tú entras y vuelves a poder apretarlo suavemente. Siempre el gatillo se va a dar. La gente dice, yo he dejado los gatillos, los que jalan gatillos los de reggaetón en la canción dicen que jala gatillos nosotros apretamos el gatillo. ¿Por qué? Porque si tú jalas el gatillo la pistola va a estar haciendo así. Si tú lo aprietas la presión va a ser uniforme y la pistola se va a mantener derechita y tu tiro va a quedar lo otro. Hay una posición coge lo que él dijo ahí hay personas que dicen yo jalo gatillos pero que eso es una expresión también popular ¿verdad? No sé, una expresión que la gente dice yo jalo gatillos pero eso es una canción también. Jalar no es la forma correcta porque tú si lo jalas como que la jala y pues aunque estés tratando de apuntarle pues jala y el tiro te vas a ir para arriba que lo que tú tienes que hacer es pues presionarlo o sea como que dejarlo así presionarlo no jalarlo para tratar de controlar que tú a puntería que los tiros estén donde tú quieres que estén vamos a ver qué más decimos aquí hay dos posiciones básicas que son las más que se usan así de hay minutos disparar así de para conseguir la competencia ¿verdad? con dos rodillas abiertas con un poquito de shock absorber aquí para que y a la vista la otra es como si vas a boxear vamos a boxear ¿qué tú vas a hacer? si fuera vos si viste yo me cuadré eso eso sí boxear sabemos este porque yo le pregunté cuál es la forma correcta y él me dice hay varias maneras también es como tú te sientas más cómodo pues lo que a él le se siente más cómodo pues es parándose con los dos pies de frente poner las manos no tan estiradas del todo sino un poquito más así para que ponle como un shock absorber yo creo que él lo dice o sea como que más así entonces pues se para con los dos pies de frente y poner las manos un poquito así como ensanchadas los brazos los codos así como para afuera para disparar y que la pata sea así de frente en vez de ponerse tenso porque lo que él me está explicando ahí si te pones tenso pues esto va a ser o te empuja así para atrás o se te va para arriba porque no tiene para dónde mollar pero si la pones así como este estilito así con chocasol pues la pistola pues pues va o sea como que pues tiene para jugar tiene ese espacio agarra tu pistola ahí mira cómo te sientes ahí en verdad me siento un poquito más porque así pero la mejor posición de tirar es la que ahí está así como yo que disparo así con un poquito flexión porque me quiero ir a correr está bien más sólido todavía más estable que tú te sientas entonces la de boceador como digo yo aquí no hay quien te mueva ponte de frente vamos a hacer la prueba mira tu pistola se mueve no tengo el mismo balance ahora boceador ahora no te muevo ahí tú estás más estable cuando lo probemos con la pistola de verdad vamos a ver si el gaspela vamos ahí él dijo ok cuando la probemos con la pistola de verdad vamos a ver si el gaspela pues yo estoy diciendo no si a mí me gusta así de a mí me gusta de helado esa es la mía entonces cuando la probemos con la pistola vamos a ver si el gaspela y del extro porque te estoy viendo desde que llegaste diciendo que tú eres un caballote en la puntería y en la certería y déjame decirte que vas a saber cuán certero yo soy vas a saber cuán certero yo soy porque tengo los videos de yo metiéndole ahí al blanco fallando este pero eso lo va a ver en el próximo episodio ¿entiendes? ahora mientras tanto dale para atrás para que cheques todos los videos otros que he subido con estos temas que son chéveres si te gustan si no te gustan pues chévere igual y si a los que tú tienes parlepanafiebru se lo comparte así que le das like lo comparte comenta haz lo que tú quieras y disfruta de esto mira que tengo un montón más mira que tengo un montón que vienen y lo espero en el próximo episodio ¿qué episodio? en el próximo video yo no sé porque esto no es ni video ni programa ni nada esto es entre la guerra y el amor no, no, no porque aquí no hay guerra esto es como era la paz y el conocimiento la paz y el conocimiento recuerda darle like y suscribirte aquí al canal de Idelectro también me puedes buscar por Instagram como Idelectro también en Twitter como quieras en todas las redes estoy como Idelectro también en Facebook Facebook fanpage tengo también Idelectro y también gracias a el licenciado Osvaldo Sandoval de Legítima Defensa por llevarme allí y darme esas clasecitas super pompeado estoy que estoy loco por volver gracias a Willy Soto voy para allá prepárame prepárame un arma ahí bien brutal que voy para allá para comprarla voy para allá para comprarla en Metro Gun Armory así que muchas gracias seguimos activo para comprarla para comprarla y para comprarla en Metro Gun Armory